Amistad, ¿verdad? ¿Verdad? Dos famosas que se quieren y se adoran de toda la vida. Se trata de Paola Turbay y Tatiana Los Ríos, a quienes queremos mucho, obviamente, en esta casa y que aprovechamos en este encuentro para esculcarles la lengua sobre varios temitas. Esto fue lo que les contaron. Son los doctores que nos asesoran bien con la alimentación, con el estilo de vida, con los cuidados. También es la buena compañía, la buena mano. Yo tengo amigas que están muy acabadas porque están muy mal acompañadas. Hay gente que se queda en una relación toda la vida porque piensa que las relaciones deben ser para toda la vida. Hay unas que sí son para toda la vida, pero hay unas que no. Yo también soy como, ya cuando las cosas no funcionan, hay que saber decir adiós y simplemente, además yo siempre termino de amiga. Paola Turbay nos contó de una curiosa anécdota con su cabello y su nuevo look. Y fui a una peluquería y me hicieron un corte porque quería despuntármelo. A mí me encanta despuntarme el pelo y supuestamente este señor tenía muy buena mano, tiene muy buena mano, pero me hizo un corte de señora. Franklin Ramos casi me mata y me dice que ese corte es señora. Y me dice, la única forma de quitarte ese corte es cortándote el pelo acá. Le dije, pues sí, dale, córtame, a mí no me importa porque el pelo crece. Quería que fuera rubio, pero no sé, como tengo tanto tinte y tanta cosa, no aguanto la decoloración. Pues hacen una prueba en un pedacito de pelo, se me iba chicharrando. Intentamos rojo, pero como que dijimos, entonces nos fuimos a negro. Para mí la idea de que no vean a Tatiana, sino que vean a otro personaje, viene con todo. Entonces poder interpretar a un personaje con cambio total me parece lo más... Es más, siempre he querido que me hagan un corte así extraño, pero siempre me dejan un poquito parecida. Las actrices nos cuentan que ha sido lo más loco que han hecho por amor. Casarme y durar 30 años con él. Soy aniversario ahora. Por amor, pero por pendeja. Devolverme por allá de un viaje increíble para encontrarme con un noviecito. Nunca hagan eso. Cuando estaba viviendo en México, también me regresé y empecé como a salir con alguien. Bueno, sí, como que dejar algo por ese amor, dejar como un sueño, dejar algo por priorizar ese amor.